Que vean que tengo todas mis uñas completas Eso sí que es un agregó Eso sí que es un agregó Código Mariana Mi Amor Código Mariana Mi Amor Gracias a Nike D Dykis Dykis Nails No es Dykis, es Nike No son Ribus, son Nike Déjame ver Mariana Yo quiero ver cuando quiten el cartel ¿Cuál? ¿El de mi derecha o el de mi izquierda? Gracias